Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video en homenaje a mi piloto favorito de la Fórmula 1 De toda la historia de la Fórmula 1 me refiero al alemán 7 veces campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher Como sabemos, el pasado domingo 3 de enero, Schumacher estuvo de cumpleaños, cumplió 47 años Y como todos sabemos, en estos momentos está en rehabilitación Todos sabemos que él está ahora en rehabilitación por su accidente de esquí que tuvo a fines del año 2013 Del cual el pasado 29 de diciembre se cumplieron ya dos años Que ocurrió, como todos sabemos, ocurrió en Francia, en Meribel En la estación de esquí de Meribel, en Francia Donde tuvo ese accidente en esquí y en el cual por poco pierde la vida Y bueno, así que feliz cumpleaños para Michael Schumacher Que ya los cumplió en el pasado ya 29, o sea el pasado ya 3 de enero Y que siga luchando por su vida y le mando fuerzas a él y a su familia Y bueno, con esto me despido Termina así este homenaje a Michael Schumacher Soy TF Coyote F1 Así que fuerza para mi piloto favorito de toda la historia de la Fórmula 1 Adiós camifuera, chao